Consideramos y lo hemos manifestado en diferentes ocasiones de que el Partido Cambio Democrático no está en desacuerdo que se investigue la corrupción en ninguno de los diferentes gobiernos que ha tenido la República de Panamá. Lo que nosotros no estamos de acuerdo es con la selectividad de la justicia y que nosotros creemos que precisamente cuando ustedes los medios tenían piezas procesales que los abogados no tenían, lo que se buscaba era un show mediático precisamente para aumentar la luz, precisamente para crear el impuesto de la gasolina, precisamente para privatizar el IDAN. Y ante ese diagnóstico que nosotros hemos hecho de la realidad nacional y ante la realidad palpable que somos el único partido de oposición, consideramos que es un deber histórico salir a protestar, no por los shows mediáticos que están haciendo y por las injusticias procesales que están haciendo. Porque para nosotros es más importante defender al pueblo panameño que no tiene defensores y que se le está aumentando la luz, que se le va a aumentar el pasaje, que se le pretende privatizar el agua, que se le ha quitado un apoyo de 20 dólares, que para muchos es poco, para ellos es mucho, ahora que se avecina a semanas el nuevo año electivo. Entonces nosotros consideramos como partido que tenemos una responsabilidad histórica porque en el gobierno nuestro lo que hicimos fue precisamente lograr un crecimiento económico pero también acortar la brecha entre los pobres y ricos y comenzamos a crear incentivos para toda la población y parece que este gobierno, que gobierna para su donante, no para el pueblo primero, como dijo, pretende uno a uno írselo quitando a la población panameña y pretenden mantenernos a nosotros ocupados respondiendo casos de presunta corrección... Pero mientras que ustedes hacen estos planteamientos, señores, mientras que ustedes hacen estos planteamientos, ustedes a la base de cambio democrático, se habla mucho si la salida del expresidente es una fuga o si se mantiene en una gira. Incluso están circulando fotos del exmandatario en Miami, aparentemente, señor Camacho. Bueno, hay un medio, precisamente el tuyo, que es el que está señalando si el presidente está en gira o en fuga. Yo creo que aquí el poder económico y sus medios quieren absurdamente pretender dañar la imagen de Ricardo Martinelli, pero lo hacen a sabiendas de que él es el principal líder de la oposición y quieren callar a la oposición. Son los donantes de Varela los que están hablando de un expresidente en fuga. Porque el pueblo panameño sabe, porque el presidente y el partido así lo anunció, que el presidente está en una gira en donde estamos denunciando a un presidente que no gobierna para su pueblo, a un gobierno que está poniendo en peligro la democracia panameña y que como partido estamos llamados, como único partido de oposición, estamos llamados a hacer el contrapeso que el gobierno insiste en no querer tener. Las fotos que están circulando en las redes sociales en la fecha de hoy son ciertas. ¿Se ve el exmandatario cenando en un lujoso restaurante? Bueno, mire, yo vi una foto donde supuestamente está en Miami y otra donde él está en Francia. Ustedes cojan la que quieran y sigan el avión para ver si encuentran. ¿Qué van a hacer ustedes como cambio democrático al respecto frente a toda esta sede de cuestionamientos que están surgiendo por parte de algunos sectores de la opinión pública y también del Ministerio Público? Mire, nosotros vamos a hacer lo que nos corresponde como partido de oposición. Quiero exigirle al gobierno de Juan Carlos Varela que cumpla sus promesas, que no le suba el impuesto a los panameños, que no le quite la lactose a los estudiantes panameños, que no le quite los 20 balboas de bonos a los estudiantes panameños, que le dé seguridad a los panameños porque la inseguridad no se aguanta, que evite, señor presidente, a usted lo eligieron para gobernar. Gobernar implica que el empleo crezca y no como estamos ahora, que lo que crece es el desempleo. Nosotros vamos a seguir jugando nuestro rol, que es el rol de oposición, pero lo hacemos de la mano del pueblo panameño. Si Varela prefiere caminar de la mano de su donante de campaña, entonces el pueblo lo va a enfrentar en las calles como lo estamos enfrentando en este momento.